Bueno, pues espero que nuestro invitado, que el alcalde de Alma de Murcia, hoy esté ágil mentalmente, porque vamos a hacer un crucigrama, Diego. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle las definiciones, y como en todo crucigrama de toda la vida, bueno, pues van a aparecer ahí los términos, ahí tiene su nombre, y vamos a ver, le vamos a poner pistas, no se piense que lo vamos a hacer difícil. Empezamos con el primer término, yo le digo la definición, acción y efecto de abstenerse, y ahí tenemos la palabra. Abstención. Abstención, y es que además la actualidad última es que el Partido Socialista, con este comité que se ha constituido, con esta gestora, pues lo último que sabemos es que al parecer se gira más por la abstención ante un gobierno de Rajoy. ¿Qué piensa usted? Yo creo que hay que, la gestora tiene que analizar con sosiego y escuchar a todas las partes, pero especialmente el sentir de la militancia, el sentir de la militancia tiene que hacer una labor muy importante. Tienen que darle voz a la militancia, y precisamente ayer, además de esta gestora, dijeron que las bases igual no las consultan para esta decisión. Yo creo que para, si no se llega a establecer esa consulta, sí sería muy importante que se hiciera una labor pedagógica, precisamente por los que van a tomar la decisión, que son los miembros del Comité Federal, y para eso yo creo que es necesario, y sobre todo en este momento, de que se trasladen a las sedes de las casas del pueblo y que expliquen las razones. Esa labor de pedagogía, de serenidad y tranquilidad, es la que pido como Secretario General de los Socialistas Alameños, y que es lo que me han trasladado también ellos en una asamblea que tuvimos el pasado lunes, y creo que es la finalidad. Es decir, que cualquier decisión sea siempre consultada, o al menos escuchada y razonada. Perfecto. Seguimos, Diego. Vamos con el siguiente término. Le digo la definición, unir con hilo, generalmente enhebrado de la aguja, dos o más pedazos de tela, cuero u otra materia. Coser, qué fácil. Coser, lo hemos escuchado desde la semana pasada en muchísimas voces del Partido Socialista. Coser, ¿usted cree, Diego, que se va a unir, se va a recomponer en el Partido Socialista? Por supuesto que se tiene que recomponer, y yo pienso que lo importante no es esperar a un gran costurero, ni costurera para coser. Lo importante es una labor de muchísimas personas, muchísimos dirigentes, miembros del Comité Federal, miembros parlamentarios, responsables regionales y responsables locales. Y lo que tiene que haber es mucho debate, mucho diálogo, muchas reflexiones, mucho intercambio de opiniones en las casas del pueblo, con las personas que tienen ese interés, porque hay una preocupación honda en cuanto al futuro del partido. Entonces, pienso que más que costureros, lo que hacen falta es debate y reflexión y escuchar. Escuchar, aparte de hablar, escuchar. Pues sí, sí, Diego. Continuamos con el siguiente término. Es acción y efecto de dividir. Y vamos a verlo. Aquí está. Acción y efecto de dividir. División. Diego, ¿cómo está la situación del Partido Socialista en la región de Murcia? Está dividido. De hecho, este próximo viernes se celebra el comité y de ahí supongo que hablarán qué está ocurriendo en este Partido Socialista en la región de Murcia, porque además en esta gestora no se ha contado con el PSOE regional, porque dice el propio presidente de la gestora que está dividido. Yo no encuentro esa división. La formulación del voto en el Comité Federal, como he indicado al principio, es un voto independiente y lo que a mí me gustaría conocer en el Comité Regional y también en las Casas del Pueblo es la voz y la opinión de aquellos compañeros que han votado en un sentido o en otro para plantear o visualizar esa posible división que yo creo que no es tal. Yo creo que los tiempos están marcados. Ahora hay un asunto importante a nivel nacional en una toma de decisiones a nivel nacional en cuanto al gobierno y en cuanto a la posición del partido y el liderazgo del partido y luego a nivel regional, cuando llegue su momento, pues se establecerá y serán legítimas todas las propuestas. Pero creo que intentar vincular una cosa a otra no es el correcto. Es cierto y es evidente que teníamos un peso muy importante con María González Veracruz en la Ejecutiva Federal. Y también con Pedro Saura a nivel de Hacienda, pero yo creo que van a seguir siendo dos piezas importantes en el Parlamento, en la actual legislatura, mientras que dure esta legislatura. Bueno, continuamos y nos vamos ya al municipio de Alhama. Vamos a hablar de temas alameños y vamos con la siguiente palabra. Es cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales. Diego. Como concejal de Hacienda, esta palabra la tengo siempre presenta. Presupuestos. Presupuestos. Y es que además es algo importante, ¿no?, una medida que se ha tomado en el consistorio alameño y es que los vecinos van a poder elegir incluso un tercio de los presupuestos, ¿no? Sí, un tercio de la cantidad destinada a inversiones. Ajá. Soy concejal de Hacienda, parte de alcalde, y ERA es una iniciativa de todos los partidos políticos en la que yo creo firmemente como labor de pedagogía para recuperar la confianza a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos en la política, de acercarse a ellos y eso es lo que hemos planteado. Una tercera parte de la parte destinada a inversiones la destinamos a través de presupuestos participativos en propuestas que hacen los vecinos y de la cual hemos hecho una iniciativa novedosa, nueva, es una prueba piloto en la que hemos hecho seis reuniones en diversas zonas, barrios del municipio, las que he asistido yo personalmente y otros miembros de la comisión y de todos los partidos políticos, es muy importante que todos han participado. Ahí han estado a la unilusona, ¿no? Sí, sí. Hablaré de eso también. Todos los partidos políticos hemos participado y hemos escuchado esas peticiones desde los vecinos, que tiene una componente fundamental en cuanto a la visión y ese largo plazo que hablábamos de Ortega, ¿no? Que al final como todos estamos escuchando lo que los vecinos quieren, cogemos un chute de realidad que al final cuando nosotros no lo cumplamos en lo que nos queda de legislatura marcará la definición de la estrategia y el programa electoral de todos los partidos y al final irá mucho más parejo las peticiones o las propuestas que los partidos lleven en sus programas electorales con las necesidades reales que tienen los vecinos. Bueno, pues estaremos ahí dentro de unos tres años cuando se acabe la legislatura para ver si se ha cumplido, Diego. Seguimos con el siguiente término, es reunión o junta general de una corporación o de una cámara legislativa. Pleno. Pleno. Además, es importante porque a partir de ahora se retransmite en directo en internet los plenos de la corporación y todos los vecinos lo van a poder ver en directo. Sí, en este año escaso, después de mi experiencia en la oposición y sobre todo de aprender de las cosas que no veía bien en aquel momento, hubo un aspecto que iba en el programa electoral como medida inmediata, era dar la palabra a los vecinos en el pleno. Desde el inicio de la legislatura, cualquier vecino, simplemente hacerlo con el debido respeto y pidiendo la palabra, pues puede formular una pregunta al alcalde o a cualquier miembro de la corporación municipal. Ahora hemos dado un nuevo paso que es la retransmisión en directo a través de internet de los plenos. Son fórmulas, iniciativas que lo que buscan es ese aspecto fundamental que debemos de tener presente todos los que nos dedicamos a la política de forma provisional, es recuperar la confianza en la política, en la función pública, porque es fundamental. Y ser transparentes al fin y al cabo, que es el objetivo primordial, imagínate. Sí, es demostrar que no hay nada que esconder, no hay nada que tapar.